Pistis 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Pistis, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Pistis, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Pistis? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, siete de espadas invertida. Déjate llevar por tu intuición interior que es la que te está diciendo ya hace tiempo cuál es el buen camino y cómo proceder en lo que deseas, posiblemente tus pensamientos conscientes te hagan dudar, no les hagas caso, la voz interior en este momento de tu vida es quien tiene la razón, no busques lógica a las cosas porque enturbiaría tus decisiones. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, los enamorados. Parece que vives muy alegremente ahora, hay además muchas teclas que estás tocando a la vez. Puede haber dispersión de esfuerzos al tener que dividirte en tantos caminos. Concéntrate. Deja de pensar tanto en la pareja que es parte de tu dispersión. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, el colgado. No te has portado como debieras en las cuestiones de pareja, y ahora parece que la persona que amas se está perdiendo. Tal y como están las cosas parece difícil el arreglo, pero si pones toda tu voluntad y cuidado, tienes una probabilidad todavía de recuperar a ese ser querido que ya está tan lejos. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, haz de espadas. Muy buena carta para tu asunto financiero. Mejora económica en todos sus aspectos. Entrada de dinero de forma rápida o aumento de tu ingreso económico, ya sea dado desde inversiones realizadas con anterioridad, ya sea desde aumento de sueldo en caso de que tengas empleo. Si regentas tu propio negocio, se te aventura éxito notorio con aumento de clientes y de ingresos en tus cuentas. Deberás descartar que tu éxito aumente tu ego ya que podría cambiar precariamente tu resultado presente. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, caballero de copas. Si eres empresario. Un hombre que se halla dentro del ámbito de tu trabajo, hace que éste funcione perfectamente. Se trata de alguien que conoce los tejemanejes de dicho asunto perfectamente. No prescindas de él. Si eres empleado. Te espera un buen empleo, es una oportunidad de las que no suelen presentarse fácilmente, debes aprovecharla, ahora mismo revisa tus contactos, agencias, anuncios, etc. También es posible que te llamen de una oferta en la que te presentaste recientemente. En todos los niveles. En todos los casos, dicha carta asegura movimiento de índole positiva que te favorecerá en este aspecto. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 6 de espadas invertida. Tu salud es normal. Carta neutra para este tema. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, reina de copas. Éxito rotundo en el cumplimiento de tus deseos. Lo tienes todo a tu favor para sentir un momento pletórico en tu vida que se prolongará durante un tiempo. Poco más se puede añadir en este sentido. Si eres hombre y tu deseo más profundo es encontrar la mujer de tus sueños. Ella existe, finalmente la encuentras y de manera inmediata. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 2 de bastos. Se acerca un momento más estable. Sí a tu pregunta. La cuestión mejora notablemente. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, el 5 de copas. De 5 a 6 meses de tiempo. Es posible, aunque no seguro. Depende de más factores. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, 3 de bastos. La persona por la que preguntas es honesta y no te ha engañado en absoluto. Puedes confiar y o contar con esta persona. Si a tu pregunta. Menos 4 meses aproximadamente. Amistad que puede transformarse en amor. En relación a las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, la muerte. Gasto fuerte e imprevisto. Deberás ayudar a alguien económicamente por cuestiones de salud. Alguien está intentando malograr tu economía a través de medios ilícitos. En relación a lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 8 de espadas. En tiempo, de 8 a 10 meses. Indecisión. Mejor que esperes. Tiempo de poca claridad. Precaución. Ni sí, ni no. Sobre todo, mantén tu neutralidad sin forzar la situación. En relación a tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, 3 de espadas invertida. No a tu pregunta. En tiempo, entre 3 y 4 meses. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas. Sí a tu pregunta. Rápidamente, alrededor de 4 meses. Conoces a una persona de inmediato que te puede ayudar. Buen augurio. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Piscis hoy. Eywaz. La defensa. La fuerza preventiva. Esta runa está asociado a las esperas, a las demoras, a la paciencia. Habla de las dificultades que suelen salir siempre al principio de nuevas actividades, ciclos, relaciones, etc. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. No debes ponerte nervioso ni tener ansiedad. Debes armarte de paciencia y comprensión, y aceptar como normales las inconveniencias que la nueva situación por la que preguntas te está aportando. Todo ello será de seguro transitorio, ya que es la fase de adaptación que surge cuando dos moldes no exactos intentan unirse en un solo objetivo. Evita las dificultades, los roces, antes de protestar analiza, comprende las circunstancias de la otra parte, y ponte en su lugar para ver cómo reaccionarias si estuvieras en su situación y vieras las cosas bajo su perspectiva. Eiguaz te anuncia que a través de los inconvenientes temporales, y las incomodidades circunstanciales actuales se fomenta la evolución, el logro, todo es cuestión de paciencia y de esperar. Terminamos hoy Pistis con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Serafina. Soy el ángel de las familias. Un cambio beneficioso o una incorporación se producirán en tu círculo familiar. Tus oraciones sobre la familia han sido escuchadas, y he sido enviado para velar por ti y responder a tus oraciones. Estoy aquí para contarte acerca de un hermoso cambio que viene a tu familia. Estás pasando por un período de ajuste en este momento para prepararte para este cambio. Puede parecer caótico o desorganizado, pero ten la seguridad de que esto es simplemente parte del proceso de anidación. Te guiaré a través de este tiempo, y te ayudaré con cualquier trastorno que pueda ocurrir. Cualquier desafío estimulará la discusión directa. Te ayudaré a conocer tus propios sentimientos, y prioridades en un nivel más profundo, y esto te permitirá compartir con los demás de una manera profundamente honesta. Luego, cuando se haya cumplido el objetivo de la agitación, la tormenta estallará, revelando cielos azules para todos. Este feliz cambio o adición a tu familia está ordenado divinamente. Entrega cualquier preocupación a Dios y permite que el cielo te sirva como tu familia espiritual que te ayuda, guía y te cuida. Te queremos mucho. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Pistis, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz. Punto.